hola hola feliz lunes para todos hoy es día del trabajo como llaman el día del label de videito pero no lo van a estar viendo hasta el jueves voy a estar subiendo durante el mes de septiembre los días jueves y sábado durante este mes luego de ahí pues entonces no sé si le cambie los días no sé si le añada más días de videito todo está en ustedes vamos a ver cómo trabajamos con todo esto sólo que quiero es el apoyo como han seguido haciéndolo hasta el momento para seguir subiendo la verdad más contenido así que recuerden en pongo ponga lo en agenda que van a hacer los días jueves y sábado durante el mes de septiembre después de las cinco de la tarde van a tener el videito ahí así que pongan aún siempre hay un papelito por ahí enganchen un desayunito en la área de atrás me lo habían pedido hacía mucho tiempo pero no había tenido la oportunidad así que hoy sí que sí compartiendo con ustedes desde aquí del campo de moca puerto rico para todas aquellas personas que están en los eeuu que anhelan vela un tiempo de relajación de un tiempo de pasar aquí en los campos viendo la naturaleza pues miren desde aquí se lo estoy compartiendo hasta allá donde estén ustedes viéndolo un beso y mil bendiciones y que este día y todos los días sean de mucha bendición y salud así que vamos a comenzar voy a estar acomodando aquí lo que es la mesita como la voy a decorar algo sencillo ustedes saben como yo soy yo no le doy mucho mucho lujo verdad pero humildemente lo voy a decorar y nada nos vamos a sentar aquí a coger este fresquito de la mañana porque no está haciendo mucha mucho fresco lo que están haciendo muchas calores y nos vamos a sentar aquí un ratito pues entre nosotros aquí a disfrutarnos este desayunito así que acompáñenlo y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? 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 Ahí está. Pues sí, tengo que lavarme las manos porque yo cuando toco los animales así de la calle yo me lavo las manos. ¿Y cómo le...? ¡Ay! Les voy a mostrar también, les voy a mostrar, les voy a mostrar la otra, la otra plantita. Miren qué linda. ¡Ay! Tengo un calambre en el pie. Miren esta. Miren qué hermosura. La primera fruta. Esta es lo que le llaman la dragon fruit. Le voy a estar dejando una foto o una imagen por aquí al ladito para que sepan qué clase de fruta es. Porque hay tres diferentes. Y por aquí hay otra que le está saliendo. Mirenla aquí. Esta está más chiquitita todavía. Ya está comenzando lo que es la calorcita. ¿Qué fue mi hijo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dito que hay muchos perros que los tiran y los abandonan. Y eso da un poquito de pena, ¿verdad? Porque pues son animales que también sufren como uno. Miren ahí tengo la cadenita. Déjame. Como tengo la mano sucia. Yo cuando toco los animales, yo no me paso, ¿verdad? Este por encima ni nada. No toco nada hasta que no me la lave. Porque pues ellos están en la tierra por ahí, pasando por ahí y todo eso. Y saben que les cuento que ese perro, para ser un perro de la calle, no tiene ningún tipo de peste. Sin embargo, el otro que tengo aquí abajo, que no es mío, es de un vecino, tiene un mal olor. ¡Wow! Pero que fuerte el mal olor. A veces le echamos agua, pero... Y lo bañamos. Pero se va por ahí, se ajastra, se ensucia. Y este... Vamos a ver si lo bañamos, porque está limpiecito. Probablemente lo botaron hace poco y lo mantenían en la casa. Eh... O... Se le escapó. No sé. Pero miren qué cosita tierna ahí. Qué lindo. Dito. Me dio una pena. Y más pena me dio a mí ayer. Cuando... Ayer no, antiel. Antiel. Cuando el nene... El nene... El nene me decía, mami, se me fue el perro. Yo que lo quería. Vamos a buscar. Le digo, nos vamos a buscar. Pues yo me fui para la iglesia y lo encontramos por allá. Por allá. Por allá. Miren. Por esa área. Por ahí. Por ahí. ¿Dónde está esa casita? Por ahí. Esa casita. Esa casita. Por allá de lejos. Entonces, yo iba para la iglesia, eso yo me fui. Y cuando regresamos, eso no lo vimos. Y yo, ay Dios, se perdió el perro. Pero cuando amaneció ayer, pues yo estaba bañándome y yo lo escuché. Y yo le pegué a gritarle aquí a todos. Llegó el perro y el nene fue el primero que se levantó. Y salió cogiendo. Y yo te lo dije que volvía para atrás. Así que... Aquí está. Vamos a atenderlo en lo que podamos. Nada. Ahora sí lo voy a dejar. Voy a fregar lo del desayuno. Y... Y nada. Así va a ser nuestro día. Aquí en la casita. No creo que tenga nada que hacer hoy. No creo. Estamos aquí en la casita. Nos hemos salido desde que llegamos de... De allá de San Juan. Nos hemos salido. Porque, pues, nosotros nos controlamos, ¿verdad? Nuestras salidas también. Pero tampoco nos hemos dado vueltas por ahí ni nada. Mi esposo ha estado trabajando lo que es en ese proyectito. Y... Y pues sí. Así que... Lo que hemos estado es aquí en la casa. Este... Muchas calores. Muchas calores. Muchas calores. Ha estado haciendo demasiado. Demasiado. Pero, pues... En medio de todos felices y contentos. Agradecidos de nuestro Padre Celestial por cada día que nos da que mira que hermoso. Esto es lo más lindo. Y yo ayer les decía a mi esposo. Estaba viendo este programa que es de la Caribbean Life. Caribbean Life. A mí me encantaba ver eso allá afuera. Y cuando yo me sentaba a ver esos programas. Era de las casas en... Pues en... Enseñan lo que es el tropical. Y... Y a mí me encantaba. Yo decía, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será ese día que yo voy a estar ahí? Que yo voy a estar en mi casa. Que yo voy a estar en mi isla. En mi patria. En esa belleza. En esa naturaleza. Y yo sentía que como que nunca iba a llegar ese momento. Y ayer... Bueno, todos estos días estaba... Porque a mí me gusta sacar un gatito y ver eso. Eh... Y me puse... Me senté y me llegó a la mente. Es un momento que yo me sentaba en la sala. De allá de mi apartamento. Y decía esas palabras. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué cosa! Ahora lo estoy viviendo lo que yo tanto deseaba. Eh... Así que nunca se puede... Eh... Perder las esperanzas. Ni la fe. Obviamente la fe es lo más... Prioridad que uno tiene que tener. Lo más... Primero en todo. Que... Aunque tus ojos no lo vean. Pero lo crees. Lo vas a creer. Que así va a ser. Y velarás que... En el momento de Cristo. Él te va a permitir que tú lo veas con tus ojos. Y... Y algo que me... Me impactó. Y yo me levanté rápido. Y fui donde mi esposo. Y le dije... Y digo, ¡qué lindo! Ahora yo puedo entender todas estas personas que... Que están allá afuera. Que anhelan estar aquí en su isla. En su patria. Disfrutando de esta belleza. Pero nada. Les digo que... Si... Si es de que Dios así los quiere, ¿verdad? Pues... Eh... Él se los concederá. Y pues muchas veces... Hay ciertas circunstancias que nos obligan a vivir en un lugar... Pues fuera de nuestro... De nuestro país, ¿verdad? Por circunstancias. No las conocemos, ¿verdad? Pero... Cada cual se conoce su... Su situación. Eh... Pero yo sé que muchos anhelan, ¿verdad? Pero por lo menos... Con darse una vueltita. Con darse un viajecito. Y disfrutarlo. Eh... Yo creo que también es suficiente. Así que... Espero que a todas esas personas... Se me está cansando el brazo. A todas esas personas que anhelan... Desean... Que quieren vivir... O que quieren venir a pasar un ratito... Chévere... Se le pueda conceder... Esa gran... Eh... Ese gran sueño... O anhelo. Así que nada. Con esto es los tres. Yo he creido. En su muerte. Número 1 y 3. O aunque yo vay ahí, ¿verdad? No necesito... Buenas de atención. ¡Gracias! 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 Bueno, ya son las 6 de la tarde Ya casi picando para las 7 No hice mucho hoy Cociné, no les mostré la comida Hice arroz con andulas, chuletas fritas Como semifritas Porque yo no frío la chuleta así con mucho aceite Y una ensalada de pasta Que me quedó rica, nunca la había hecho Así que Voy a ver si la vuelvo a hacer Para el canal Para compartirla La conseguí en Instagram Si se la voy a compartir con ustedes en un momento dado Y nada Llovió un poco No mucho así, no una gran cosa Pueden escuchar El sonido Y nada, miren Quiero mostrarles para que vean Qué bonito, a mí me encanta eso Miren qué lindo Eso es poco Ahorita había más todavía Había mucho, mucho más Estoy toda grasosa Me limpio la cara como 45 mil veces Déjenme mostrarles para acá atrás Déjenme mostrarles para acá atrás Déjenme ver si se puede ver mejor Miren qué belleza Miren qué bonito Miren qué bonito Miren qué bonito Vieron que bonito Me limpio un poquito la cara Porque de verdad que tenía mucha grasa Ay si Es que ya estoy destrozada Desde ese rato que me maquillé Desde temprano Pues si Escucharon eso tan lindo A mi me encanta Y hace frío Ahora está un poco más frío Para la calor que había temprano Ahora está frío Pero se siente rico Oh wow Si yo les pudiera mostrarle el lago Lo que creció Yo no me meto ahora Pues nada Como les decía Cociné y no le crabé eso Pero ya voy a terminar el vlog hasta aquí Creo que quedó un poquito largo Yo espero que lo vean hasta el final Se lo disfruten Voy a tratar de cortarle Para que no se aburran mucho Y como les dije Pues voy a estar subiendo los videitos Durante este mes De septiembre Los jueves y los sábados Si hay algún cambio Yo se los dejaría saber Todo está en Como yo vea El progreso de esto Estas semanitas ahora A ver como funcionan A ver como funcionan Les pido que los compartan Que le den like Que si eres nuevo o nueva en el canal Y te gusta este contenido Porque no obligo a nadie Pero el que le guste Pues bienvenido a todos aquellos que quieran Ser parte de este canal Así que pues se suscriben a este canal Para que así vean Pues lo que ¿Verdad? Lo que le comparto Si tienen alguna sugerencia También déjenmelan Ahí escrita Voy a estar más activa en esto Voy a trabajar más Voy a hacer todo lo posible Por mantener esto ¿Verdad? Al 100% Muchas veces pues no es fácil También he tenido muchos problemas Con Youtube Pero ahí estamos bregando con eso Yo sé que se va a resolver En el nombre de Dios Porque son problemitas Que no son de ustedes Pero son problemas de Youtube Que me tienen que ¿Verdad? Que resolver Así que Nada Hasta aquí sería todo Y gracias por tanto apoyo Tanto cariño Y por todo su lindo ¿Verdad? Mensajes que dejan tan bonito Así que Ahora sí Hasta la próxima Dios me los bendiga Y tengan una linda Tal de noche O en la hora Que me estén viendo Miren lo que les digo Eso ahí Eso ahí Ese es el río Y miren que alto Casi nunca Casi nunca Se llena ahí Donde tengo la mano Casi nunca Y está súper Pero súper Mega Lleno Casi nunca Casi nunca Y está súper Gracias.